¿Qué tal amigos de Sticker Aficionado? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio. El día de hoy vamos a estar haciendo, ya saben, rótulos, stickers para un auto. Pero déjenles digo un poco sobre este episodio. Vamos a hablar sobre las diferencias de transfer, que es una de las preguntas muy comunes que nos hacen. Y vamos a hablar un poco de ese tema. Así que no olvides mirar el video del principio a fin, darnos like, suscribirte si eres nuevo. Y para que no te pierdas el episodio de cómo queda de esto. Y también déjenles doy saludos a todos los nuevos integrantes VIP que nos están apoyando de parte del equipo de Sticker Aficionado. Muchísimas gracias. Antes de que instalemos nuestros stickers, quiero enseñarles algo rápido. Aquí en este sticker que tenemos, el tipo de transfer que utilizamos es el mismo, la misma marca, excepto que este es el AT60. Lo que consideran como el adhesivo no es tan fuerte. En cambio, lo de acá es el que siempre usamos, el AT75. Y les voy a demostrar la diferencia. Ahorita no está tan mal este. Se están levantando fácil, pero en tiempo de calor tienes que batallar. Casi todas las letras te dan problemas para levantarse. Ahorita no es el caso, pero miren. Ok, ahora déjame les enseño el otro. Por lo regular a la primera se despegan. Claro que también su desventaja de este es que la pintura está, si ya está dañada, se va a, puede venirse más rápido la pintura. Y por eso fue exactamente el motivo que usamos este. Porque hay una parte donde vamos a instalar en cual la pintura está dañada. El motivo por el cual estaba enseñándoles anteriormente sobre las diferencias de transfers es porque ustedes pueden ver aquí que nuestra pintura está dañada. El cliente iba a arreglarla, pero ya no le dio tiempo. Entonces lo que hicimos es que, pues vamos a trabajar con esta superficie así. Vamos a limpiar y de nuevo el transfer que vamos a usar no es tan agresivo para evitar que menos pintura se venga al momento de retirar nuestro transfer. Ya vamos a remover, de hecho ya removimos esta parte, estamos probando y si se está quedando el vinil bien. Queremos evitar hacer la aplicación con Rapid Tag, excepto cuando combinemos nuestros colores, segundas capas y eso, ahí si está bien. Bueno, ya aquí acabamos de aplicarlo con lo que fue el Rapid Tag de nuevo, como nuestra superficie está muy dañada. Queremos removerlo lo más pronto posible antes de que se haga más fuerte el adhesivo. Recuerden como siempre, lo que es muy importante limpiar nuestra superficie, utiliza, si tiene Rapid Tag mucho mejor, ahora si tienes otra solución diferente, no importa, pero siempre límpialo, incluso con agua solamente. Y bueno, ahorita estamos esperando aquí al chamacón de Luis que traiga los stickers. Ya nos... oh, es que le habían caído. Bueno, está muy hermoso el día, ahorita está ya subiendo la temperatura, la mañana sí estaba un poco frío, estaba alrededor de 33, 34 grados. Y ahorita ya está mucho mejor, está como a 55. Y bueno, amigos, déjenles menciono rápido, si ustedes quieren apoyar nuestro contenido, que claro, ya lo están haciendo, y quieren adquirir sus herramientas útiles como Rapid Tag, el Cutting Knife, y los imanes, ya saben, para que les ayude a ahorrar un poco más de tape, y también para reposicionar sus stickers. Así que si los quieres obtener, estarán en el enlace abajo, en el primer comentario. Pero bueno, vamos a empezar a medir e instalar. Y bueno, ya tenemos ahí las medidas que... donde queremos nuestro sticker. Ahora lo que vamos a hacer es poner un pedazo de tape azul claro, para que no les dañe la superficie, la pintura. Y lo vamos a poner en medio, y vamos a usar nuestro carry knife para empezar hacia abajo. Bueno amigos, ahora vamos a despegar ya nuestro sticker, ya que pusimos el tape en medio. Y como ven, así de fácil es, se despegan las... el sticker del papel seda, o papel protector. Por eso es lo bueno que nos encanta del AT75. Ahora vamos a cortar con nuestro carry knife. Y acuérdense que esto, la razón de este tipo de navaja, es para evitar que raye la superficie del auto, y para que no deje residuos. Por eso lo usamos. Y siempre recomiendo de todos modos que tengan su Rapid Tag por una emergencia. Nosotros lo vamos a instalar en seco. Retomo, me gusta tenerlo siempre a un lado de mí, por en caso de algo. Y como ven amigos, aquí tiene una pequeña como curva. Y vamos a, nada más a moldearlo, conforme vamos avanzando. Vamos a irlo con el squishy, o la espátula. Nada más vamos a darle la forma. Y si empieza a agarrar un poco de tensión, no se preocupen. Acuérdense que estamos teniendo nuestro Rapid Tag, o también podemos cortarle para evitar mucha tensión. Pero hasta ahorita va bien. Y así poco a poco, hasta que ya se pegue bien el sticker. Ahorita vamos a usar nuestras registraciones, ya saben, para combinar los colores. Ok, vamos a remover nuestro tape. Y vamos a hacer ahora la parte de arriba. Vamos a guardar nuestro cinta azul, ya que lo vamos a usar para las otras capas. Ok, ahora vamos a hacerle con el squishy para arriba. Y recuerden amigos, que si quedan burbujas que a veces es inevitable, no se preocupen. Porque si al menos estás usando Oracle 651, no debes de tener problemas con las burbujas. Ya que el sol se deshace de ellas con el tiempo. Ok, es hora de remover nuestro transfer. Y de nuevo, háganlo con mucho cuidado, ya que el AT75 es muy agresivo. Como ven, sí quedaron, como les digo, unas pequeñas burbujas. Aquí esta está pequeñita, pero no se preocupen, así la vamos a dejar. Así que vamos a instalar. ¿No? Ok, bueno, pues vamos a sacarle el aire. Nada más lo que vamos a hacer es acumular el aire lo más posible en una sola posición. Una vez que ya esté juntado todo, le haces un pequeño hoyito. Y con el dedo así, tará, abracadabra, desapareció. Ahora sigue el segundo color y vamos a usar claro nuestras registraciones. Ya saben, nada más vamos a exponerlos para que podamos combinarlos encima al otro. Ok, ya tenemos aquí nuestras registraciones expuestas. Ahora es hora de combinarlas. Ok, este lado ya está. Ahora vamos a asegurar el otro. Poner nuestro imán también. Y ahorita vamos a poner un cacho de cinta arriba para hacerle con el escuch y para abajo. Ya que lo tenemos combinado ahí, vamos a quitar, remover nuestro papel. Y hay que tener un poco de cuidado aquí porque aquí esta troca tiene como una curva ahí. Así que vamos a empezar a ir moldeándole poco a poco. De nuevo, como les digo, tomen su tiempo. Nada con prisa. Y así para que no haga retención desde un principio. Ok, ahí ya lo tenemos donde lo queremos. Ahora de nuevo, removemos esto con mucho cuidado. Sobre todo aquí que este diseño tiene una puntita ahí. Ya tenemos aquí expuestas nuestras registraciones. Y vamos a hacer lo mismo. Nada más la diferencia que la parte de aquí abajo, los números sí se van a poder dividir. Una vez que pongamos nuestro tape arriba, lo vamos a dividir en dos secciones o tres, dependiendo. Decidimos hacerlo en dos nada más. Y recuerda que esta técnica te ayuda para facilitarlo más. No trates de hacerlo todo junto porque a veces eso hace que haga mucha tensión. Sobre todo si lo haces en seco, puede causarte mucha tensión. Y también puede darte mucha burbuja o peor, se te puede arruinar todo el sticker. Ok amigos, ahorita lo que acabo de notar es que a veces depende la lámina también de la superficie del auto. Este auto al parecer ya es un modelo antiguo. Y cuando tiene como este tipo de manchitas, es señal de que la pintura se está cayendo. Por eso es que yo recomiendo que tengan mucho cuidado con su transfer al removerlo. Porque aquí el 3 se me estaba despegando. Y eso que lo hicimos en seco. Así que tengan mucho cuidado. Ya quedó todo instalado. Ahora es el último paso de remover nuestras registraciones. Ya que ya hicieron su trabajo. Ahora vamos a removerlas. Y así es como se remueven. Es muy simple. Las acabamos de instalar. Nada más usas esta herramienta para levantarle un poco. Nada más la puntita. Y así de fácil. A este tipo de superficies, como ven, el auto ya está dañado. La superficie de la pintura es un modelo antiguo. Y eso es lo que me refiero. Cuando ustedes vayan a hacer una instalación y noten este tipo de cosas. Es muy importante que ustedes le digan a sus clientes. Que va a haber peligro de que se le va a caer su sticker. Porque la pintura se está cayendo sola. Así que no se comprometan así. Al menos nosotros les damos garantía al cliente. Pero eso está excluido. Ya que nosotros le avisamos con tiempo. De que hay posibilidad que se le caiga. Ahora que si él se presta como este cliente. Entonces ya es problema de él. Bueno amigos. Eso fue todo por este proyecto. Y si tú estás indeciso. En invertir en una máquina plotter. Aquí está el ejemplo de lo que te estás perdiendo. Este es un buen negocio de los stickers. Por algo lo promovemos bastante. Es un trabajo simple y buen dinero y rápido. ¿Tú qué opinas Nacho? Claro. Aparte de los stickers. Puedes hacer muchas cosas más. Y pues sí. Esto es lo que más te dejan a ganancias. Entonces yo creo que es un buen negocio. Para empezar con stickers. Y hacer lo que se pueda más. Una buena inversión. Como dice Nacho. Va a ser una buena inversión. Tómate pasos. Si necesitas más tiempo. Hazlo. Pero sí amigos. Esto es todo por este episodio. Y no olviden suscribirse. Darnos like. Y sí. Nos vemos para el siguiente episodio. Muchas gracias por todo.